¿Qué esperas para sumarte a los que salen? Antes de salir con tus amigos, ingresá a pilsen.com.uy Averiguá en qué boliche va a estar el set de Pilsen, van, se sacan una foto y al igual que ellos, pueden formar parte de la nueva campaña de Pilsen, tanto en televisión como en vía pública. Acordate, pilsen.com.uy La noche es de los que salen. Su pasión por el fútbol y la amistad es lo que lo hacen estar cerca de la Liga Universitaria de Deportes. Por más que esté trabajando a nivel profesional, que esté en otro país, siempre se hace un huequito para estar junto al equipo de sus amores, junto a Racing Universitario. Hablamos de Juan Pablo Rodríguez. Una vez más, te presentamos el segundo tramo en nuestra sección de Arco Arco. El presidente de la Liga, en una de las notas que le hicimos, nos comentaba la anécdota de que creo que vos tenías una oferta, estabas en la selección de la Liga y dijiste, qué hago, quiero ir con la selección de la Liga. Y yo le digo, se fue al pase, tomó el pase y se fue con la carrera profesional. Y me dice, no, se fue con la selección de la Liga. Sí, sí, es verdad. Estaba en aquella cancha, no me lo olvido más, porque estaba... Viste esos días que vos decís... Era México el pase. Era Colombia. Era Colombia. Pero era de esas decisiones que estaba con lo profesional y que me podía cambiar el futuro, sobre todo en lo económico, más allá de lo deportivo, en lo económico. Y bueno, esos días, me acuerdo que estaban entrenando todo y yo allá atrás, en los árboles. Sí, me digo con qué tomar. Y bueno, por suerte, por suerte, y gracias a Dios, tome la decisión de viajar con la selección que me dejó muchísimo. Y lo principal de todo que me dejó son amigos, que eso creo que no se compra. Entonces, creo que fue una decisión espectacular. Sí, me hablaste. ¿Dijiste deportivo salteño? Estudiante y salteño, ¿no? Estudiante y salteño. Defensor también jugaste. Defensor, la chacra. La chacra, Racing. Y después ya Racing. Con Racing ya... Ya ahí ya hace un tiempo largo. Ahora si tenés que venir a jugar, jugás en Racing, ¿no? Sí, sí, ahora sí. Con los amigos ya... El mejor gol que recordás que has podido hacer en los últimos años... Yo me acuerdo de... Lo hablamos también, ¿no? Un poco fuera de cámara, pero ese golazo en la obra... Creo que fue... Sí, ese gola a Tigre. ¿Era el 3 a 1 o 2 a 1? O 2 a 0. 2 a 0. 2 a 0. Ese fue una corrida ahí tremenda en el Monumental. Aparte la forma de la definición, ¿no? Sí, ese fue... La bola fue el 2 a 0 en Tigre. Claro, te quedás con el de River. Sí, el de River es el Monumental que uno lo ve toda la vida mirando al Monumental como... Sobre todo por la selección argentina, como una cancha sagrada, bueno, ahí hacer un gol fue algo hermoso. Y bueno, después en México también, uno en el Azteca. Pero el más lindo de todo, por ahí es difícil de encontrar porque fue jugando en la B, fue un taco de mi hermano en Racing, jugando en Racing en la primera división y bueno, fue un taco de mi hermano. Ahí los dirigí a Berseri. Ahí, no, Favaro. Favaro, Favaro, es verdad. Y bueno, ese gol fue la verdad, abrazarme con mi hermano en una cancha y bueno, en este caso profesional, porque después nos hemos abrazado en la liga muchas veces, pero en este caso profesional fue de esos goles que te marcan para toda la vida. Te has dado el gusto de varias cosas, por lo que veo ahora, ¿qué te queda pendiente? Y, es verdad... ¿Qué va a ser el futuro de Juan Pablo Rodríguez? No sé qué va a ser el futuro, pero bueno... Porque has hecho lo que quisiste, has optado por ir a donde quisiste, cuando quisiste jugar con amigos... Sí, por suerte pude tener esas oportunidades. En lo profesional, ya te digo, me quiero quedar con estos últimos años que han sido disfrutar la diaria en lo profesional. Cosa que es muy difícil, encontrar por ahí grupos humanos buenos y no tener que lidiar con grupos como me han tocado en otros momentos. Por ahí no te hablan los compañeros, que por ahí hay que ser más fuerte o estar de un grupo o del otro. Esa es la parte que muchas veces el que quiere ir al fútbol profesional no se entera. Claro, sí, sí, es muy difícil, es muy difícil. ¿Sos de tirar penales? Sí, sí, si me toca, sí. ¿Has cerrado a muchos o has metido a más de lo que has cerrado? No, por suerte, en lo profesional patié 4, hice los 4, hice los 4. Sí, ya veo que me vas a desafiar algo que... No tenés arquero. No, 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 tranquilo, vamos a cerrar la nota de la mejor manera. No tenés arquero, elegí... Te podría decir al ángulo, pero no te voy a meter esa presión. Muy difícil, muy difícil. Pero bueno, a ver qué hacemos. Bueno, vamos a ver. Dale todo tuyo. Concentrate, hacéis cuenta que no hay cámaras. Te lo voy a patiar como de partido. Hacéis cuenta que estás en el Monumental y se están jugando... Bueno, no voy a decir de vuelta la promoción porque... Cuando me pongas uno ahí atrás ya está, ya me cambiaste todo, ¿eh? No, tranquilo, tranquilo. Y fue flojito. No, ahora sí, animal. Muchas gracias, ¿eh? Dale. ¿Quién lo ha pasado por un cantero, por la Rambla o por una avenida? Bueno, nosotros recorremos los entrenamientos de los equipos de la Liga. No todos tienen cancha. Y junto a Gatorade en este caso compartimos lo mejor de la práctica de Elvio Fernández con poca luz, pero con muchas ganas. Esto es una realidad. Más del 70% de los equipos de la Liga Universitaria entrenan en estas condiciones. El amor y la pasión los llevo a esto. ¡Volando! 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 ¿Con qué te encontraste en esto de la Liga? ¿Qué fue lo que te atrapó? ¿Qué diferencias le encontrás a lo que es el fútbol profesional? Muy diferente. Lo que pasa es que es uno que vive de diferente manera. A mí me arrimó, me dijo un día, como es Álvaro Reguera, me dice, Chuelco, dice, metete en la Liga. Dice, tengo un equipo, me das una mano. Y bueno, entré acá. Pero cero estrés, me dice. Dice, no, 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 tenés que estresarte ni nada de eso. Pero viste que cuando te metés, que sos jugador o ex jugador. Y viste, te lleva a que los domingos quieras ganar. ¿Qué es esta locura de venir a entrenar acá con la Liga? ¿Qué te deja la Liga en Rositalia? Es algo nuevo para mí. Es menos profesional y es más amistad, más un grupo unido, más amigos. Está de venir a dar una mano, le doy una mano a mi viejo. Y bueno, hacer un grupo nuevo. La diferencia que podés encontrar, que puedas resaltar así, el fútbol profesional, ya que estás allí diariamente entrenando, y venir acá a la noche es más distendida la cosa, ¿no? Venís a ser amigo más bien. Y es distinto en el sentido de que acá se ha entrenado veces por semana. A nivel profesional ya es distinto. Pero no, acá venir de noche también hay que venir con este frío y venir acá a la rambla que sopla. ¿Quién se la robó hoy? ¿Quién se la robó hoy? Porque yo sé que vos tenés bien todos los datos de todos los jugadores. ¿Quién no vino hoy? Sí, hay varios, hay varios que no vinieron porque hoy había cancha y se suspendió y como saben que acá corren, acá es palo. ¡Esta locura Elio Fernández para vos! ¡Esta locura! Está dado el frío acá, pero metiéndole. Sí. Buscando estar arriba ¿Quién fue el responsable de armar el club? ¿Cómo se generó? Fila de años La generación, vos conocés Fagan Gómez, mi hermano Juanjo Aldo Estaba de reguera, de técnico Y nada Armaron como una aventura al principio Nosotros íbamos a todos unos guachos Empezamos por su 18, su 20, su 16 Y bueno, fuimos subiendo Y te vas pasando La pota porque La única forma es que no se corte En toda Liga TV se viene un desafío A ver qué pasa con la gente del Elvio Van a dominar la pelota No creo que dominen mucho, pero están en pareja Vamos a ver qué pasa con ellos Y si se ganan los premios, vamos a jugar A ver si Sorte Burice, vamos arriba Los toques que queramos Si ¿Qué pasó? Venimos con los amigos acá Con Diego, con Ando No, no hay pique Todo en el aire, vamos arriba Ganamos nosotros Ganamos con el ámbito Ganamos ¡Dale, Campeón! ¡Dale, Campeón! Acabo de terminar el desafío Le voy a entregar la bebida de la tante Gator De acá a Mana Felicitaciones ¡Dale equipo vos! ¡Somos campeones! ¡Vamos nosotros! Señores Señores, antes de despedirnos queremos agradecer a cada uno de ustedes A los protagonistas, a los profes, a los técnicos, a los árbitros, a los delegados del fútbol de cada domingo de la Liga Universitaria Recuerden ustedes, todos los martes nos reencontramos en Canal 20 a través de TCC y los principales cable operadores del país en otra edición de Todo Liga TV Por tus venas no lo podes parar Cansado de la rutina pero pronto va a cambiar Ya llega el día donde todo lo dejas Por vos, por mí, por él y por los otros diez